¡Rico! ¡Muchas gracias! Chau, chau, con él y me quedas a morir Con él, con él, con él y me quedas a morir Con él, con él, con él y me quedas a morir Con él, con él, con él y me quedas a morir Con él, con él, con él, con él y me quedas a morir Con él, con él, con él y me quedas a morir Mirá, y la venta es el bañador Mirá, y la venta es el bañador Mirá, y la venta es el bañador